¿Qué es el velódromo? ¿Qué es el velódromo? Yo creo que vamos a llegar porque los materiales están comprados, está todo para hacerlo, nada más que hay que terminar el terraplén, que la empresa arranca ahora después del 20 y son 10 días de trabajo. La idea es que se pueda terminar de conformar un equipo competitivo de Maquinchao, por ahí teníamos muchos chicos pero no teníamos chicos compitiendo en campeonato argentino, en infanto juvenil a nivel nacional, así que bueno, la idea es arrancar el año que viene ya firme con este proyecto. Son 8 chicos, son 2 nenas, 6 varones, que bueno, venimos ya trabajando hace 2 años con ellos, así que bueno, ahora por ahí fue la novedad porque se compró la ropa, ya se preparó para arrancar la semana que viene a Chilecito, la última del infanto juvenil, así que nada, y esperar arrancar un año 2017 con todo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!